La princesa más hermosa de la suerte del amor se sintió enamorada de un galante trovador le gustan sus cantos bellos de amores llenando su canto de silla de más de amor cuando el canto llegó al jardín La princesa le decía ven amor yo quisiera escuchar de ti tiene el mundo de tu alma y cariño para mí a la luz de las estrellas una noche junto al mar se escuchó entre rumores un dulcísimo cantar y la luz de las estrellas una noche junto al mar y la luz de las estrellas una noche junto al mar como se la melodía del cantor y la luz de las estrellas una noche junto al mar morir, morir de amor y la luz de las estrellas una noche junto al mar